Música Vamos a darle la bienvenida a Ana Virginia de la Cruz ella es coordinadora de la Alianza de Ultramar por la Democracia que tiene como principal escenario los estados de Nueva York y New Jersey ella junto con otros se están levantando una serie de reivindicaciones fue diputada de Ultramar participó al candidato fue precandidata entonces precandidata o candidata precandidata en las elecciones del 2016 ahora en el 2019 ¿por qué partido? el PRM, el Partido Revolucionario Moderno y perdió la precandidatura sí, perdí bueno, pero ustedes mantienen la coordinación usted mantiene la coordinación de esa ¿en qué consiste? ¿qué es lo que están haciendo en esa alianza de Ultramar? en el ir y venir en lo de mi candidatura y visitando a los diferentes estados vi la necesidad que tiene el dominicano y la preocupación que tiene por lo que está pasando en nuestro país que es algo que nosotros no podemos esconder sin embargo, no tenemos participación electoral estamos empadronados pero no salimos a votar y si tenemos un derecho tan importante que es el voto en Ultramar hay que ejercerlo entonces hay muchos grupos ¿cuántos son los empadronados en este momento en Estados Unidos? alrededor de 163 mil personas ¿de cuánto? 163 163 en el noroeste de Estados Unidos bueno, pero yo me refiero a todo en Ultramar ya tenemos estamos llegando a los 600 mil en todo Ultramar eso incluye Estados Unidos y Europa también ¿cuáles son las circuncriciones? son tres para los televidentes que no conocen eso son tres la circuncrición uno que es el noroeste que es noreste perdón, noreste Nueva York, New Jersey pero algo muy extraño que dentro de la circuncrición uno incluyeron también a Ohio y a California pero eso está muy lejos sí, no hay pero la Junta Central Electoral es muy caprichosa bueno, de todas maneras ese uno y ahí hay ¿qué porcentaje hay? la mayoría es el mayor porcentaje ¿de 600 mil? de 600 mil el porcentaje más grande lo tenemos en el noroeste del país porque está Nueva York que es donde hay la mayor concentración de dominicanos le sigue New Jersey Boston Conérico Pensilvania y Canadá están incluidos en la uno que están en esa misma circuncrición y las otras circuncriciones y las dos las Antillas Puerto Rico Venezuela la Florida Chile y las tres Europa las tres Europa sí ya bueno esa alianza ¿a quién es agrupa? esa alianza le está tocando las puertas a todos los grupos todos los movimientos que están preocupados como les dije para que la gente salga a votar pero que el dominicano tenga participación porque nosotros somos una parte importante en lo que es el desarrollo de este país somos la segunda fuente de ingresos nuestras remesas entonces no tenemos voz no tenemos voto tenemos un voto vacío pero hay representantes ahora de la comunidad dominicana en el exterior sí tenemos de caudas a circuncriciones sí tenemos representantes pero no es un secreto para nosotros los dominicanos que nuestros representantes actuales más que líderes comunitarios han sido personas favorecidas porque somos amigos porque son del partido pero realmente el trabajo que esperamos nosotros los dominicanos en el exterior no lo hemos visto y necesitamos una representación con responsabilidad ¿y a qué sector está vinculada? porque tú dices eso no tiene representación con la comunidad y en el caso tuyo que aspiraba a ser candidata ¿con quién es tu vínculo en la sociedad? mire yo mi vínculo en lo que es la sociedad donde vivo que es New Jersey es comunitario básicamente y no solamente con el dominicano con la comunidad hispana estaba ligada a mi partido o estoy ligada a mi partido revolucionario moderno y cuando se formuló en la constitución lo que es la diputación de ultramar había que ir por un partido no se puede ir como un líder independiente obviamente si soy del PRM ese fue el camino el canal que utilicé pero originalmente entonces tú era dirigente comunitaria que te postulaste por ese partido si siempre he tenido actividad ¿a cuáles actividades comunitarias? bueno por ejemplo el primer alcalde dominicano que hubo en Estados Unidos yo fui su campaign manager su primera campaign manager participo en lo que es el Salvation Army tengo una compañía una agencia una pequeña agencia que se dedica es de seguro hacia la comunidad senior pero ahí en mi oficina una pequeña oficinita le damos servicio comunitario a lo que es los adultos ¿y qué tipo de servicio que dan? por ejemplo usted sabe lo que es el seguro social donde las personas cuando se retiran que es un punto donde ¿qué ayuda? asesoría para que sepan sus derechos le doy asesoría porque cuando el dominicano llega allá no se educa sobre lo que es el retiro pero ya no están llegando dominicanos ni el sin que no pues yo creí que ya eso se había parado que no con Donald Trump no se paró todo eso no pero no es yo no estoy hablando de los que están llegando yo le estoy hablando de los que estamos y bueno una de las cosas que Donald Trump ha traído es un ataque bien fuerte a los adultos mayores cortando fondos y nuestros adultos mayores se retiran con un seguro social que no le permite tener una vejez digna a tal punto usted sabe la cantidad de adultos que quieren de viejitos para que entendamos que quieren venir a retirarse aquí al país y no pueden ¿por qué? porque aquí no se dan las garantías públicas del dominicano que por año ha vivido en Estados Unidos ha aportado el desarrollo del país sin embargo aquí busca ver qué política hay en beneficio de nosotros el dominicano en el exterior cuando se retira ninguna sí bueno hay en la comunidad dominicana de Estados Unidos muchas demandas muchas reivindicaciones pendientes tú dijiste que ustedes eran el segundo en aporte de divisas al país bueno tal vez hasta el primero porque aunque el turismo aporta mil millones de dólares más al año devuelve una parte de ese dinero en beneficio en rentabilidad de las empresas turísticas y en pago de servicios y de importaciones y las remesas son netas no devuelven nada ni tienen que darle comida ni habitación a nadie nada y no solamente eso nosotros tenemos también lo que es la ayuda directa e indirecta porque con esas cajas con ese tanque que mandan de allá la gente aquí tiene sus negocios informales esas cosas es otra que no está registrada porque estamos hablando de las remesas que se registran son las que vienen por el sistema financiero y o sea que es negocio directo e indirecto que nosotros aportamos claro que sí pues alianza ultramar pues para la democracia y por qué no votan porque usted dice qué porcentaje votó en la pasada elección el 17 mire es que son tantos factores por ejemplo porque se inscriben después de hacer esfuerzo en esas ciudades de ir a veces a distancias largas perder un día entero para hacer una gestión ese es el gran problema ¿por qué después de eso no votan entonces? mire para la cantidad de dominicanos que habemos en Estados Unidos es para que nosotros votáramos o estuviésemos empadronados millones de no pero no es tanto por más de un millón deberíamos de tener porque entre Nueva York y New Jersey y Pensilvania nosotros pasamos del millón de dominicanos pero qué pasa como le digo una junta caprichosa un horario de 8 a 3 de lunes a viernes dígame usted qué dominicano tiene de 8 a 3 disponible para ir ah y otra cosa lejos o sea no con sitio accesible y no lo hicieron en los fines de semana nunca ni siquiera en los días finales por un mes abrieron los sábados hasta la una hasta la una ajá y un detalle a nosotros nos cerraron el empadronamiento o sea algo injusto porque nosotros no tenemos elecciones municipales se nos está violando el derecho a a votar porque hay muchísimas personas que no se han podido empadronar en elecciones pasadas habían los eh la junta móvil no la tenemos ahora que eran que ellos se desplazaban de un lugar a otro ajá de un lugar a otro no tenemos eso bueno ese es uno de los problemas que tiene la junta ha aducido que no tenía presupuesto aunque la remesa este año son 7 mil millones de dólares que van a pasar un poquito de ahí pero no había presupuesto para que los dominicanos del exterior se inscribieran o para hacerle esfuerzo facilitarlo pero de todas maneras usted dice hay 600 ya 600 mil inscritos pero no llega no vota ni que que porcentaje votó en el 2016 el 40% como un 35 en 40% eso fue lo que votó por ahí eso fue lo que votó aquí el promedio es 70% en las elecciones presidenciales quiere decir que mucha gente se inscribe y después no va a votar no y no solamente eso fíjese como la junta con la cuestión del presupuesto no ponen en diferentes lugares ponen en muy pocos sitios mesas electorales ese es el problema que hay que desplazarse a la garita si hay que desplazarse porque mire por ejemplo en New Jersey yo empadroné con mi candidatura yo empadronaba para mi partido entonces hay cosas como que no tienen para mi mucho sentido como yo vivo allá hago también vida participativa en lo que es la política americana cosas tan sencillas si ya tú tienes una cédula y tú estás registrado como es posible que tú tengas que ir a la junta central perder un día de trabajo para tú empadronarte si eso es algo que se puede hacer online o por correo que ya tenemos un correo bueno son tantas trabas que nos ponen nosotros somos como el cuento de la cenicienta la niña pobre el dominicano y más allá y más allá de la demanda políticas que otra demanda tienen los dominicanos o que otras aspiraciones tienen los dominicanos residentes en Estados Unidos frente a su gobierno dominicano sí por ejemplo nosotros tenemos los servicios consulares que eso es algo que donde quiera que tú vas te dicen por qué tenemos un pasaporte tan caro por qué tenemos impuestos aéreos más caros por ejemplo nosotros tenemos uno de los pasaportes o el pasaporte está entre los cinco pasaportes más caros del mundo cuánto le cobran por el pasaporte 165 dólares por seis años tienes que ir al consulado a sacarlo en Nueva York o si hay un consulado cerca de donde tú estás pero en este en este momento recientemente no había libretas no bueno hubo problemas libretas aquí también entonces parece que la dirección de pasaporte se retrasó en el pedido de libreta y hubo no había libretas ha llegado una colega de la alianza que estaba invitada al programa para llegar un poquito vamos a ver si le podemos colocar para que pueda decir alguna palabra antes de que nos vayamos si usted sabe que presiente la usted misma si la señora la doctora Silvia si si entre 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 vamos a esto es en vivo 165 ya que vino en este momento eso es 8 mil 580 pesos la 52 por 1 como está y creo que aquí el pasaporte por los 6 años está costando creo como 3 mil pesos o sea que a ustedes le cobran casi 3 veces 3 veces pero déjenme dar un detalle lo que vale el pasaporte aquí se lo cobran en el estreno esto es un detalle importante los precios de pasaporte no están regulados hay consulados de nosotros que tienen diferentes diferentes es como un vestidito la medida para los consules y ese dinero no sabemos si llega al fisco bueno otra cosa otro dato del consulado de Nueva York ahí no te aceptan tarjetas de crédito ahí no te aceptan cheques ahí no te aceptan money order todo tiene que ser cash en efectivo a mi en efectivo bueno entonces la joven presenta a usted misma porque usted vino usted que venía de donde yo venía realmente desde mi casa ahora pero me pasó un incidente con el vehículo ah tuve usted también de la alianza de ultramar si pertenecemos a la alianza de ultramar somos parte de ese esfuerzo para promover el fortalecimiento de la comunidad dominicana en el exterior en el entendido de que hoy por hoy la comunidad dominicana en el exterior según sus características sociopolíticas constituyen el voto duro de hecho nosotros tenemos un eslogan en la alianza que dice que el cambio comienza en otra mano precisamente porque nosotros entendemos que esta gran comunidad dominicana en el exterior que a propósito son más de 600 mil los dominicanos que están empadronados en el exterior y de esos 600 mil dominicanos que están distribuidos en más de 30 países en todo el mundo pues tienen una participación como todos sabemos incluso determinante pero más del 50% están en Estados Unidos ah si si claro más del 50% en Estados Unidos y un aspecto importante que quiero tocar coordinadora es que por ejemplo hay que tomar en cuenta cuando usted pregunto ahorita de que cuáles son las demandas que tienen los dominicanos en Estados Unidos es bueno recordar que la comunidad dominicana de Estados Unidos conjuntamente con la hondureña es la más pobre de las minorías hispanas vean que datos más importantes es la más pobre conjuntamente con la hondureña y eso está establecido académicamente que el centro de la universidad de Nueva York el centro de estudio dominicano ha hecho algún trabajo claro de hecho hay una institución especializada en estudios precisamente socioeconómicos de asuntos emigratorios que se llama ICE si no mal recuerdo que hizo un estudio y determinó precisamente todo un escalafón ¿y a qué se debe eso? que se hagan más pobres siendo una comunidad tan laboriosa el factor educación comparado por ejemplo el factor educación o sea que se reproduce los dominicanos llevan allá la cadencia educativa la cadencia educativa cuando el dominicano lleva comparado con otras comunidades por ejemplo le voy a hacer una comparación un colombiano llega con educación escolar el dominicano tiene que educarse escolarmente tiene que aprender el idioma se va envolviendo en el trabajo se va a una factoría se va a trabajar como ahora hay una demanda fuerte de lo que es homemaker señora atendiendo gente enfermo en el hogar y el trabajo lo envuelve tanto el costo de vida entonces tienen que dejar a un lado ese deseo que llegaron de estudiar y progresar entonces usted se va por ejemplo en la ciudad de Nueva York los colombianos se insertan le dura cinco años para poderse insertar para poder conseguir una mejor calidad de vida a nosotros nos toca más no hoy dijiste tu nombre tu profesión original antes de eso quiero decirle que la institución que se encarga de hacer esos estudios de investigación sobre la situación socioeconómica de los emigrantes se llama Pure Research Center en su último estudio del año 2018 precisamente arrojó esos datos soy Silvia Soto Silvia Soto Silvia Soto y que cuál es tu actividad aparte de la coordinación de esta coalición de de la de Ultramar bueno yo soy politóloga 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 además de eso soy una activista nacional internacional de derechos humanos sí hemos trabajado para diferentes proyectos de promoción democrática de empoderamiento ciudadano y hemos estado colaborando o sea que lo de ustedes ha sido el ámbito de la sociedad civil de los grupos comunitarios dominicanos y esa en dónde estudiaste ciencia política en la UAS aquí en la UAS bueno y en Estados Unidos perdón en España no bueno sí vinculado a la ciencia política lo que es comunicación estratégica política y marketing político y después cuántos años tienen en Estados Unidos en este momento yo no estoy viviendo en Estados Unidos estoy viviendo allá pero como he vivido muchos años en Estados Unidos y he trabajado incluso trabajo como asesor en diferentes proyectos tanto de la sociedad civil como político pues obviamente tengo un vínculo directo permanente con la comunidad dominicana tanto en Estados Unidos como también en Europa hay progreso sin embargo en cuanto a participación de los dominicanos más en la política interna de los propios Estados Unidos y en la vida comunitaria en sentido general hay o no sí en esa parte debería de haber mayor participación pero sí estamos integrándonos cada día más a lo que es la política americana y sobre todo yo lo invito aprovecho invito a mis hermanos dominicanos que aprovechen esa ciudadanía americana que ellos han obtenido que ese otro detalle nos hacemos ciudadanos americanos para llevar a un familiar tenemos que entender que la ciudadanía americana nos da un derecho que debemos de exigirlo y debemos usarlo es importante que salgamos a votar y allá que hay tanta facilidad que si tú no quieres ir a votar tú lo mandas por correo y ahora pero eso es en las elecciones de Estados Unidos sí, sí no, no porque él nos preguntó sobre la participación de la participación la comunidad dominicana como ella dice cada vez tiene mayor protagonismo y activismo en Estados Unidos por ejemplo hay varias organizaciones sumamente destacadas como Marcha Verde Somo Pueblo también está el foro de políticas públicas del dominicano del exterior que preside precisamente Ana Virginia en la cual no sé si ustedes pudieron ver en el mes de mayo que Ana Virginia encabezó toda una caravana con varias organizaciones destacadas de allá de Nueva York y de New Jersey haciendo varias demandas entre ellas por ejemplo la no reelección el tema del arrastre a nivel de las elecciones nacionales es decir que realmente hay un activismo sumamente importante e interesante muy demandante de los que son para la solución de las diferentes problemáticas que están afectando en este momento en el país y quiero destacar lo que seguramente Ana Virginia mencionó que Alianza Ultramar para la democracia al igual que por ejemplo la coalición de partidos políticos que tenemos acá lo que hace y allá también que está haciendo un trabajo la coalición está haciendo un trabajo excelente la coalición o la democracia la coalición que es el alineamiento de los partidos aliados está haciendo un trabajo por lo menos el señor Aris Guevara que es la persona que yo veo que tiene más presencia está como dicen donde quiera llevando ese mensaje están trabajando muy bien y Alianza Ultramar por la democracia en esa misma tesitura precisamente los principios que albergamos y promovemos es el fortalecimiento primero de la sociedad civil según asumir propuestas y proyectos de país y de gobierno con compromiso con compromiso de equidad de transparencia y de fortalecimiento institucional tenemos ahora mismo representación estamos coordinaciones en diferentes estados Estados Unidos tenemos en Filadelfia bueno en Pensilvania tenemos en Canadá tenemos en Puerto Rico Nueva York New Jersey España estamos poquito a poco pero nos estamos haciendo sentir porque queremos nosotros los dominicanos queremos que nuestro país cambie yo lo estaba escuchando cuando usted estaba mencionando la situación de Chile eso a nosotros nos preocupa que nosotros caigamos y Chile es un pueblo que nos lleva a nosotros en cuestión de educación y mejor calidad de vida pero todos tenemos un detonante todo dice ya basta y nosotros desde allá estamos viendo que contra tenemos que hacer algo tenemos que presionar al gobierno dominicano porque esto no puede seguir así nosotros no podemos seguir siendo tercermundistas nosotros tenemos también que preocuparnos por el desarrollo humano y por ejemplo yo camino aquí y eso me da miedo que yo veo que el desarrollo humano se han despreocupado el gobierno el crecimiento y allá lo vemos por ejemplo yo tengo una hermana que es psicóloga y trabaja en el sistema escolar de New Jersey y ella me dice manita me preocupa lo que está llegando de República Dominicana niños que llegan con un con 14 años en un sexo grado sin saber leer bien sin saber escribir y donde está supuestamente esa política de educación entonces esos dominicanos que están llegando allá nos preocupa pero también nos preocupa el dominicano que está aquí mucho bueno se nos ha terminado el tiempo lamentablemente Silvia no pudimos sacarle todo el jugo pero ella pero ella se queda aquí se lo sacaron a la coordinadora la verdad que sí bueno y esa es la alusión a Virginia de la Cruz gracias muchísimas gracias por su participación y cuenten siempre con este espacio para expresar las inquietudes a nosotros sobre todo de esa vigorosa comunidad dominicana del exterior que tanto aporta al país así es y ustedes son dos voces fuertes que los escuchan en nuestra comunidad son personas que tienen mucho respeto por la comunidad dominicana muchas gracias muchas gracias